¡Hola amigos! El día de hoy aprenderemos a dibujar a Itachi. Primero haremos un círculo con dos líneas cruzadas en el medio, para nuestro boceto guía. Rodeemos con un círculo incompleto para el borde de la túnica. Y ahora empecemos a hacer varias líneas para el cabello. ¡Suscríbete al canal! Guiándonos de nuestro boceto, empecemos a dibujar la banda en la frente. Y ahora los dos ojos con su sharingan. ¡Suscríbete al canal! 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 Por último y con cuidado borraremos el boceto guía Y listo, muy buen trabajo amigos hemos terminado de dibujar a Itachi Si os gustan pueden colorearlo Eso es todo amigos hasta el próximo vídeo